¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Gonzalo es un penco de candidato. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. Yo particularmente le digo que yo gano la próxima selección. Ese es mi delito. El presidente Leónel Fernández parece que lanzó graté sobre el partido de la liberación dominicana con su salida. Ha creado un pandemonium y ha desnudado al partido de Juan Bosch, dejando ver las debilidades de la logia en que convirtieron el polívoro a lo interno, del partido de la estrella amarilla. Cometiendo tantos errores uno tras de otros, la salida de Leónel puso al presidente Danilo Medina en una postura de vieja chismosa de barrio pobre que en un discurso de egolatría demostró que Danilo Medina se comportó para responderle a Leónel Fernández como una muñeca de barrio pobre. Y ustedes saben que a una muñeca de barrio pobre le falta un ojo, le falta un brazo, le falta una pierna, está descreñada, le falta un pedazo de pecho y hasta un pedazo de nalgas. Y así se vio el discurso del presidente en una desesperación por demostrar un poderío y tratar de desacreditar la figura de por sí ya desacreditada de Leónel Fernández. Y lo hizo peor cuando en una tarde del PLD y de su comité ejecutivo, de su comité central, no se permitió que el payaso del penco tomara el uso de la palabra porque tampoco hay confianza en que este hombre se pare ante un micrófono y meta la pata. Porque Gonzalo Castillo puede tener todas las buenas intenciones que un político podría tener en cualquier momento, pero no sabe hablar, no sabe improvisar y no se puede someter a un careo en un momento que la pelota está muy caliente. Entonces estamos ante un títere, como decía el presidente Medina, yo voy a ganar estas elecciones, que viene la del 20. En este dime y direte del movimiento de Leónel, la fuerza del pueblo y del partido de la liberación dominicana, hemos visto cómo se han ido diluyendo y cómo se han ido mudando una serie de figuras de importancia del PLD para irse detrás de su líder, Leónel Fernández. Hay otros, como el caso de Abel Martínez o del doctor José Rafael Vargas, actual senador de la provincia españata, que dicen que no van a salir del partido de la liberación dominicana. Y esto podría ser, como ha dicho uno de los políticos viejos del PLD, un caballo de Troya. Se esperan ganar la curul y luego entonces declararse independiente. Como quiere es un arroz con mango lo que se ha creado. Siguen renunciando, la política es muy cambiante. Y Leónel con su salida convirtió al partido de la liberación dominicana en un auténtico vendaval sin rumbo. La última metida de pata del PLD es entregarle la presidencia interina del partido a un hombre que, aparte de no ser confiable, ya fue señalado por la justicia y por el dedo acusador del pueblo como uno de los delincuentes que recibió sobornos del caso Odebrecht. Y en este mismo espacio hemos denunciado cómo se ha beneficiado su familia por el simple hecho de ser un alto dirigente del PLD, dándole paso, que fue de los primeros, al nepotismo en el PLD. Es así como vemos que Temístocles Montaz, tenaz crítico de Leónel Fernández, presidirá el PLD tras librarse del caso Odebrecht. Naturalmente se libra del caso Odebrecht porque en la República Dominicana la justicia está maniatada y controlada desde el palacio porque Leónel precisamente se encargó de blindar todo. Y Danilo, que es peor que Leónel, pues entendió la clase. Sacan a este hombre que amenazó con decir cosas en contra del partido primero que Leónel y ahora lo premian para que él siga siendo diabluras desde el partido en contra del pueblo dominicano. El exministro que fue acusado del proceso por corrupción más grande de los últimos tiempos, Temístocles Montaz fue propuesto por el Comité Político como el presidente interino del gobernante y oficialista partido de la Liberación Dominicana, cuya ratificación está programada para el próximo 28 de octubre, o sea, estamos hablando de horas, a las 4 de la tarde en la Casa Nacional, una semana después de la renuncia de Leónel Fernández, quien llevaba en esa función 18 años y abandonó la organización política el 20 de octubre. Es uno de los tenaces críticos del expresidente de la República, pese a que encabezó importantes ministerios en sus tres periodos de gobierno. En uno de los últimos cuestionamientos de Montaz hacia Fernández, Montaz lo acusó de ser un enfermo de poder, lo que según afirmó le impidió un entendimiento con el presidente Danilo Medina. Estos hombres que hasta hace unos días alababan a Leónel Fernández con loas rimbombantes de la noche a la mañana, pues han comenzado a sacarle todos los trapitos al hijo de Villajuana. Montaz lo acusó de ser un enfermo de poder, pero él no se mira en el propio espejo que él está viendo a Leónel. Él no solamente es un enfermo de poder, es un aberrante funcionario que no solamente anda detrás del dinero del pueblo, sino que colocó a toda su familia hasta ganar millonarias sumas de dinero entre toda su familia a costa de un pueblo sufrido y maltratado, acorralado por el Partido de la Liberación Dominicana y precisamente por él que era un pobre diablo por diosero chancletero que terminó siendo uno de los hombres más ricos del PLD de la noche a la mañana, repito. La elección como presidente del PLD llega en un momento de división por la renuncia de decenas de seguidores de Fernández que decidieron acompañarlo en el nuevo proyecto de la Fuerza del Pueblo luego de las elecciones primarias en cuyo proceso denunciaron que hubo un fraude para dar como ganador al ex ministro de Obras Públicas el también nudo como el presidente Gonzalo Castillo. El ex presidente de la República en tres periodos llevaba una militancia del PLD de 46 años. ¿Cómo se explica que el comité político escoja a una de las aves de rapiñas con peor prestigio y prestancia que puede tener político alguno dentro de la aldea pueblerina en que se ha convertido el Estado fallido en que se ha convertido el paraíso fiscal en el que se ha convertido uno de los países con el mayor índice de corrupción de América y del mundo que es la República Dominicana? ¿Dónde está el raciocinio de los principales dirigentes del PLD que no valoran ni respetan a su pueblo ni a su militancia? Escoger a Temístocles Montaz como presidente aún sea interino del PLD es darle una estocada mortal sobre la que ya tiene el sufrido pueblo quisqueyano que Temístocles va a hacer lo que le venga en gana conoce las entramadas cuevas para hacer diabluras y desangrar al pueblo dominicano una mala jugada que manda un muy mal ejemplo y una muy mala señal a los votantes del 2020 y que nos demuestra que están apandillados los hombres del PLD convertidos en carteles con el capo de capo de ese grupo que es Danilo Medina Danilo que viene a ser una especie de el señor del teflón John Gotti en Nueva York pero que en esta oportunidad Danilo lo que ha hecho es arropar la corrupción proteger la corrupción y buscar los hombres más corruptos para ponerlo en posiciones a su favor para proteger a esa bandada de delincuentes que integra el PLD es así como vemos que primero escoge a una momia viviente que es Gonzalo Castillo y luego colocan en sustitución de Leonel Fernández a uno de los hombres con menos moral ante la sociedad dominicana y que él mismo admitió ante la corte que sí que él recibió soborno inmediatamente fue puesto para ser presidente del PLD los cuestionamientos no se hicieron esperar en las redes sociales en donde se recordó el antecedente negativo de Montaz de ser uno de los involucrados en el caso de corrupción más grande de la República Dominicana el de Odebrecht empresa brasileña que admitió haber pagado 92 millones de dólares a funcionarios para conseguir contratos de obras públicas y es que el 29 de mayo del 2017 Montaz junto a otros 13 fue detenido por el Ministerio Público entidad que acusó al grupo de los delitos de soborno prevaricación enriquecimiento ilícito y lavado de activos pero eso no lo vio el comité político y menos el presidente de la República para premiar a este canalla de nuevo cuño con saco y corbata y con una lengua viperina que va a ser lo que le venga en gana dentro del plan mezquino que se tiene para las elecciones del 20 hacer una diablura que perjudique al pueblo dominicano y que permita la continuidad del grupo de mafiosos que se encuentran dentro del palacio desde hace 20 años nueve días después le impusieron prisión después que ese grupo fue llevado por el caso de Odebrecht le impusieron prisión preventiva como medida de coerción por el caso de los sobornos para ser cumplida en la cárcel de Najayo antes de ser enviado a la cárcel fue destituido como ministro de industria y comercio eso no se le ha olvidado al pueblo dominicano tras un mes de prisión Temisto Tres Montaz sale de la cárcel después de variársele la medida de coerción por presentación periódica y el pago de una fianza de 15 millones de pesos no obstante su expediente fue archivado de forma provisional por parte del ministerio público alegando que no contaba con las pruebas suficientes para incriminarlo a pesar de que Montaz admitió que recibió dinero de Ángel Rondón el socio comercial de Odebrecht en el país para financiar las campañas PLDistas Tomemos en cuenta eso que nos están vendiendo de nuevo espejitos por oro y lo que se está viendo del PLD tras la salida de Leonel Fernández es que ya Danilo tiene cocinado su trampa y más que eso ellos todos desde Danilo hasta Temisto Clementaz pasando por el grupo de Palacio y terminando en Gonzalo Castillo ya todos mercharon su lengua con el único objetivo de que todo se filtre por las perforaciones de unas lenguas que más que hablar en favor del país hablan en favor de su familia y en favor de sus bolsillos